¿Qué tal? Esto es No Comment, y en esta ocasión quiero reseñar brevemente el libro llamado Future Days, el Cloud Rock y la construcción de la Alemania moderna, del periodista británico David Stubbs. Primero que nada, quiero resaltar que el autor hace una semblanza contextual de la Alemania del siglo XX. Nos habla de historia y de la situación política y social de Alemania en el siglo XX. Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimo antes de empezar a hablar de música. Ese es muy interesante porque el momento de Alemania como sociedad fragmentada después de que terminan las dos guerras, pero sobre todo la segunda, en la que Alemania es visto como país enemigo, entre comillas, y causante indirecto de la división del mundo en la facción capitalista y su contraparte socialista. Incluso la misma Alemania dividida en Alemania Occidental y Oriental. La juventud que creció en los años 50, nacidos en los años 40, y que para la década de los 60 son los encargados de una nueva manifestación cultural que resaltaba en cine, en música o en las artes plásticas, trataba de romper con las tradiciones de la generación de sus padres y sus abuelos y de alguna manera se distanciaban artísticamente de otros movimientos como el expresionismo que fue de las primeras dos décadas del siglo XX y del avant-garde, en el que tenía que ver gente como Karl Heinz Stonehausen, aunque hay que destacar que Stonehausen es influencia directa en músicos de grupos como Purple Bull, Cannes o Tangerine Dream, llegando a ser incluso maestro de Holger Sukai y de Irving Schmidt, entre otros. La estructura del libro es por bandas y por movimientos, por ejemplo el primer capítulo es sobre Amondool, el segundo sobre Cannes y luego sigue Kraftwerk, el cuarto Faust, hasta llegar a Noy en el 5 y luego ya como esas bandas son las más importantes ya ve otros movimientos como la Escuela de Berlín o a Cluster, Armonia y a Inu, nos viene el mismo episodio, a Popol Vuh y la influencia de Bernard Herzog, el cineasta, o Asher Temple, Cosmit Couric y la nueva Escuela Alemana, la presencia de David Bowie cuando estuvo en los años 70s en Berlín y así entre otros temas. Resalta mucho, por ejemplo con Kraftwerk, la responsabilidad que estos tienen en la influencia sobre otros subgéneros como el post-punk, el industrial, el techno o el hip-hop. Kraftwerk, originarios de Dusseldorf, dueños de una estética muy particular en la que se juega con los elementos visuales para crear una ilusión de mecanización y de robotización, si cabe el término. Pero la música no es precisamente fría, es bastante sencilla y con base en cajas de ritmo secuenciadores y sintetizadores. También está Cannes, que es una banda muy experimental, con músicos curtidos en el jazz, el rock y la música clásica. Ellos son de Colón, en el norte. El autor David Stubbs los pone como pioneros del post-rock. Dice textualmente, Cannes era post-rock cuando la narrativa del rock se mantenía aún incandescente y entablaba una relación discreta y a la distancia con el funk antes de que hubiera sido acuñados términos como fusión. Esto lo dice la página 142. De Noy destaca, se le bautizó como Motorik. Noy significa nuevo y el tipo de anuncios que se hacían para ofrecer nuevos productos. Noy era una declaración descarada y directa. Casi era punk, con aspiraciones futuristas, pero tenía algo de neosituacionista. En su apropiación del lenguaje, de eslóganes de las agencias de publicidad, que en Alemania tenían su centro de operaciones en Düsseldorf. Logró entrevistas con gente como Jackie Levisite, baterista de Cannes, o con Klaus Schulz. Está muy nutrida su información, sobre todo por sus visitas a las ciudades clave de este movimiento conocido como crowd rock. Y esta música desafiaba a los convencionalismos del rock and roll clásico, tenía que ver con el rock progresivo, pero también con la experimentación y el avant-garde. Lo que lo hace muy particular y por eso, como he mencionado antes, se le considera precursor del punk y del mismo post-punk, que serían géneros de los años 80. La última gran banda importante del crowd rock es Faust. Dice David que de todas las grandes bandas alemanas de los 70's, Faust era a la que a la gente le costaba tomarlas en serio, porque utilizaban mucha risa y mucha sorna en sus grabaciones. Guitarras con distorsión faz hacían payasadas arriba del escenario, colajes sonoros, cambios constantes y abruptos en el escenario y en la música. Los volvían poco amigables para aquellos que prefieren la repetición relativamente tranquila del mencionado beat motoric, the noise o de los sonidos etéreos de Kraftwerk. Por supuesto también referencias a gente que fue inspirada por el crowd rock. Grupos como Wire, Talking Heads, Sonic Youth, David Bowie y por supuesto Stereolab. Tim Gain intentaba emular el crowd rock como una forma de oponerse a la hegemonía de los modelos obsoletos de la tradición de estrofas y estribillos que eran muy populares a finales de los 80's. Es el grupo no alemán que más alemán suena, entendiendo esta categoría de crowd rock. Regresando un poco al contexto, también hablaba Mondul y la vida en la comuna. Lo comparo mucho con el movimiento hippie de Estados Unidos y los émulos que hubo en otros países como en el Reino Unido. El crowd rock, dice David Stubbs, es un subgénero que rechaza el nacionalismo vulgar que representaba el proceso de renovación identitaria. La cultura británica de posguerra nunca sintió una necesidad de esta clase. Inglaterra permanece en un estado de negación sobre sus crímenes históricos, perpetrados casi siempre contra sus antiguas colonias y que aunque no están a una misma escala que el holocausto, sí son bastante graves. Textualmente digo lo último, el crowd rock fue un producto de Alemania Occidental de una situación histórica y cultural extraordinaria. Hoy le pertenece al mundo, es parte del presente y también, crucialmente, del futuro. Future Days, el crowd rock y la construcción de la Alemania moderna, publicado por Editorial Caja Negra en Buenos Aires, año 2015. Muchas gracias y hasta pronto.